Preguntas para generar comentarios espontáneos. Los acertijos suelen ser usados en las películas por los villanos para poner a los héroes en aprietos o frenarlos. ¿Recuerdas alguna película donde los protagonistas hayan tenido que resolver acertijos? ¿Qué película? ¿Cuál fue el acertijo? ¿Por qué crees que jugamos los seres humanos? ¿Tiene alguna función la actividad lúdica? ¿Qué juegos de mesas conoces que favorezcan la agilidad mental?